Antes de que Enrique Peña Nieto dejara su puesto como mandatario de México, su esposa Angélica Rivera invitó a la antigua residencia presidencial Los Pino al equipo de Ventaneando, que está integrado por Pedrito Sola, Patti Chapoy, Daniel Bisoño, Jimena Lachoco y Mónica Castañeda. La visita de un grupo de periodistas del espectáculo a Los Pinos causó revuelo, sin embargo, Pedrito Sola comentó que no es la primera vez que se codea con las esposas de los presidentes de la República. A través de Facebook, Pedrito Sola dijo que ha estrechado la mano de Marta Sahagún y Margarita Zabala. Al parecer, las esposas de los mandatarios siempre han estado involucradas por una o por otra razón con la farándula, pues según Pedrito Sola, conoció a Marta Sahagún porque visitó las instalaciones de TV Azteca y lo invitó a desayunar. El periodista de Ventaneando señaló que la esposa de Vicente Fox se portó muy amable, pero después de eso no tuvo ninguna relación más estrecha. Asimismo, Pedrito Sola comentó que con Margarita Zabala vivió una situación muy curiosa, ya que la ex primera dama lo invitó a él, a Betty Montreux y a un conductor de Televisa a un desayuno. Asimismo, los tres acompañaron a Margarita Zabala en helicóptero a Tlaxcala, en donde comieron con el gobernador y pasearon por el centro de la ciudad. Finalmente, narró cómo fue su última visita a los pinos, con Angélica Rivera como primera dama. Pedrito Sola destacó que él y sus compañeros tuvieron que dejar sus celulares en los autos y que al ver a Angélica Rivera, la mujer lucía muy bien, pues su cutis carecía de arrugas. Asimismo, dijo que en la casa ya no había nada, pues la familia estaba a punto de cambiar de residencia, fuimos los últimos invitados a ese caserón donde ya no había absolutamente nada. Mira aquí el vídeo completo, mis encuentros con las primeras damas de México los gobiernos cambian, pero nosotros seguimos siendo parte de este gran país y a lo largo de los años me ha tocado ser invitado gracias a mi trabajo a convivir con la primera dama en turno de varios gobiernos. Así que en este vídeo les cuento las tres ocasiones que he convivido con la primera dama de México. Posted by Pedrito Sola on Monday, December 3, 2018 Fuentes Facebook anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.